Acá en Quilmes estamos con una agenda de profunda transformación porque estamos incluyendo un nuevo punto de contacto para abarcar alrededor de 100 vecinos y vecinas por día que van a hacer los distintos trámites y para eso necesitan un lugar más cerca. Los vecinos van a poder venir a partir del turno o espontáneamente a consultar cualquier trámite que necesiten hacer desde ANSES. Nuestra responsabilidad, nuestra gestión, la función de lo público es ver cómo los acompañamos y las acompañamos para que todos los días sean un poquito mejor.